¡Suscríbete al canal! Un par de años todo el mundo tendrá un Apple Tuve una visión del pobre Cristiano No marcaba goles ni siquiera con la mano Es como si ibas al banco y no te dan un crédito Decir que fallará el Ronaldo ya no tiene mérito En cambio con el Griezmann lo tuve clarinete Y Gabachos es más listo que el libro gordo de Petete Aunque te anticipo que no gana tampoco El Balón de Oro, este año por muy poco ¿Sabes quién lo gana? Otra vez el Messi Lo que no tengo ni zorra es quien acabará de presi En lugar de pitos tirarán bragas a pique En la próxima dicven saldrá el Echenique Yo ya lo predije, ya lo adiviné Que este año la Eurocopa iba a ser un par y B No hay un solo equipo que juegue a ganar Parece la pachanga de tercera regional Ni siquiera se precisa del ojo de halcón Que de los vengadores es el que es un poco mojón Todos los goles llegan al final del partido Como buscando cacho cuando ya cierran la disco Lo de Telecinco lo predije ya hace meses Si juega Ronaldo parecemos portugueses En breve pasará lo mismo con la France El Madrid y Chapo va y de repente somos fans Una cosa chunga he visto en mi orbe Cuando el río suena llevo un buca que detorbe Aunque ya te digo que acaban de rositas Futbolistas y famosos contra dos pobres chiquitas Cierto mogollón, la mitad de veces Mejor porcentaje tengo que el Octavio Aceres Dices que parezco, que soy un poco chola Partido velas negras, me enseñó la bruja Lola ¡Gracias!